Como les decía, a pesar de... ¿Estamos? Bueno, tienen la suerte algunos de que no les ocupa la vivienda. Como les decía, hace ya meses que desde que el militante socialista tezano está al frente del CIS no comentamos los CIS. Pedimos su dimisión hace mucho tiempo, pedimos que redujera el gasto en encuestas y no lo ha hecho. Por tanto, no voy a ni siquiera comentar el CIS de Tezanos que lo cocina directamente en Ferraz. En cuanto a... Va a ser complicado. Un segundo ni les escucho. Sí, no hay ninguna destitución por ningún otro motivo. En este caso alguien quería irse a otro partido político y evidentemente si eres militante de Ciudadanos no puedes ser militante de otro partido. Gracias. Ya le he contestado, gracias. ¿Queremos contestar un hospital de las comunidades de la provincia? No sé si se van a hacer para hablar con... Ya no sé, ya hemos estado parado. Sí. Bueno, los vecinos no. Una vecina, porque he estado reunido con muchos vecinos que están hasta las narices de que les ocupe la vivienda. Que haya alguna persona que no le guste que vengamos aquí a cualquier barrio de Madrid a explicar lo que pasa, yo lo respeto. Pero las calles son de todos, los barrios también, igual que una señora está gritando... Me he encontrado mucha gente que no grita, harta de que le ocupe las viviendas. Me he encontrado casos de personas enfermas que se iban al hospital y les ocupaban su vivienda. Me he encontrado casos de personas que heredaban un piso de su padre que acababa de morir y le ocupaban su vivienda. Y a mí me parece que es importante defender a la gente humilde y trabajadora que cumple la ley. Si alguien quiere cumplir la ley, no somos su aliado. Creo que todo el mundo lo sabe. Pero a los que cumplen la ley, pagan impuestos y quieren defender su casa, van a tenernos a su lado, a pesar de que haya gente que prefiera defender a los ocupados.